Presidente, yo no quería intervenir, pero no se puede ir la ministra con la sensación de que esta es una comisión irresponsable y que está alejada de las realidades económicas, sociales y políticas del país. La comisión sexta se ha caracterizado por tener unos congresistas juiciosos que, a pesar de la diferencia de partidos y de ideologías, hemos aprendido a trabajar en consensos uniendo esfuerzos por el beneficio del pueblo colombiano. Ministra, aquí es un tema de roles. Usted es una mujer inteligente, capaz, con mucha formación, pero yo sí le quiero dejar una reflexión personal. No existe una cartera más inequitativa que la de minas y energía. Es una cartera donde gran parte del sector privado se beneficia con unas utilidades enormes, gigantes, y la retribución para las regiones viene a ser mínima. La explotación de los recursos no renovables en Colombia dejan a unas personas muy ricas, pero dejan a otras en la miseria y con un conflicto social y económico gigante. Es solo uno mencionar los municipios del departamento de Antioquia como Segovia, Remedios, Buritica, Yondó, municipios que históricamente han tenido regulación y presencia de actividades reguladas por la cartera de minas y energía. Y si usted va y mira las condiciones en las que viven los ciudadanos y habitantes de esos territorios son deprimentes. Claro que es necesario la explotación de los recursos económicos. Claro que es necesario que ustedes tengan unas fórmulas económicas para que sean rentables. No solo los negocios de energía, sino el resto de portafolios de servicios que se regulan a través de la cartera. Pero uno siente, ministra, y se lo digo con el corazón, que por su formación y experiencia hay veces en sus intervenciones uno siente hablar es a la empresa privada, no a una ministra de un gobierno que representa el sector público y que tiene que tener una balanza de equilibrios y de ponderación. Un beneficio para el ciudadano, pero desde luego garantizar las economías necesarias y las reglas de juego necesarios para que el sector privado pueda ser productivo, genere empleo y pueda irrigar recursos al resto del Estado colombiano. La reflexión es que este debate no era ni para generar diferencias ni distanciamientos entre la cartera de Minas y Energía y los congresistas que integramos esta comisión. Este debate era para poner el dedo en un tema sensible como son los servicios públicos domiciliarios y las dolencias y las dolencias y que tiene la ciudadanía en sus hogares, la impotencia de la gran mayoría de colombianos que son pobres y que traspasan la línea de la miseria en este país y que lo que buscamos hemos sido reiterativos de ser solidarios, de invitar a la unidad, de respaldar al presidente Duque en absolutamente todas las medidas que está tomando para enfrentar esta crisis. Somos respetuosos de la institucionalidad, pero también se requiere que ese mandato popular que nos han otorgado de interpretar y representar a la ciudadanía que nos elige, nosotros lo podamos transmitir. Lo que han hecho en esta mañana, mis compañeros, no es nada distinto a expresarle a quien gerencia la cartera de Minas y Energía el dolor, el sentir, la preocupación de miles de familias a lo largo y ancho de este país. Ministra, sepa que cuenta con nosotros, que creemos en usted, pero necesitamos también esa balanza y ponderación y el equilibrio. No todo puede ser fortalecer y privilegiar a las empresas del sector privado y dejarle las migrajas y las dificultades. Senador, para terminar. Gracias, presidente, suficiente, muy amable.